Hola, yo soy Sandra y te doy la bienvenida a Keds.com, el lugar donde encuentras el significado de tus sueños. Hoy vamos a estar hablando sobre qué significa soñar con aviones que se caen, sueños desde la tropósfera. Pero antes, no olvides visitar nuestra página web que se encuentra en la descripción de este video. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué significa soñar con aviones que se caen? Sueños desde la tropósfera. La mayoría de las personas disfruta de los viajes y la experiencia de viajar en avión. Pero para otros puede ser una experiencia estresante y de ansiedad. Los sueños con aviones tienen mucha interpretación, dependiendo del tipo de avión que sea, de guerra, turismo o de carga. Por lo general, los aviones simbolizan las acciones de las personas cercanas a nosotros, lo que significa que las decisiones que tomen pueden afectarnos, ya sean positivas o negativamente. También puede simbolizar la consecución de nuestras metas y objetivos, indicando que estamos en el camino correcto. Es común que se relacionen los accidentes de aviones con cosas negativas de la vida. Si sueñas con aviones o helicópteros que se caen, esto puede indicar que tienes objetivos poco realistas o que tu visión de la realidad está distorsionada. También puede ser un reflejo de tu ansiedad y estrés por no tener un rumbo fijo en la vida. Si sueñas con muchos aviones cayendo, esto puede simbolizar que estás perdiendo el control de tu vida y que estás descuidando tus objetivos y metas. Puede ser una señal para que retomes el control de tu vida, empezando por aquellas cosas que más te gustan y apasionan. Aunque sea difícil, lucha por lo que más amas. Si sueñas con aviones cayendo del cielo, esto puede indicar que no tienes mucha experiencia en la vida y que necesitas buscar ayuda de personas en las que confías. No tengas miedo de pedir ayuda y apoyo para resolver problemas y dificultades. Soñar con aviones que se caen y terminan en el mar puede ser una señal de que debemos tener precaución en nuestros proyectos y estar alerta a la envidia de otros. Si soñamos con aviones de guerra que se caen, puede ser una advertencia de que no debemos preocuparnos por cosas pequeñas y enfocarnos en solucionar los verdaderos problemas. Finalmente, soñar con aviones que se caen y explotan puede representar la pérdida de fe y esperanza en un proyecto o la frustración por no cumplir expectativas. Y también puede ser una señal para salir de nuestra zona de confort y enfrentar el cambio. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda u otro sueño que quieras compartirnos para saber su significado, te invito a que lo dejes aquí en los comentarios. Un saludo y adiós.